Hola, soy a respawnar las reguantas por son las. Primero, ¿cómo te llamas? Me llamo Victoria. ¿De dónde eres y en dónde vives? Soy de Taiwán, ya vivo en Taipei. ¿Cuántos años tienes? Tengo feinte, año. ¿Qué haces? Soy una estudiante. ¿Cuál es tu lengua madrena? Mi lengua madrena es chino. ¿Cuántos idiomas hablas? Hablo tres idiomas chino. Inglés y un poco de español. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo una heredad. ¿Cómo eres? Soy una chica guapa. ¿Cómo es tu tipo favorito? Mi tipo favorito es alto y bravo. ¿Tienes? No veo. No tengo. No veo. ¿Cuál es tu número de teléfono? Tengo. Cero. Nueve. Tres. Cero. Nueve. Cuatro. Siete. Nueve. Ocho. Tengo. 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 Seguimos ¿Dónde está Taiwán? Está en Asia De Prate, Japón y Filipina ¿Tu padre es Takaño? No ¿Cómo se dice Ju Chou Yuan en español? Jugante, fútbol ¿Cómo se llama PAN en chino? Mienpao ¿Sabes algo de los insultos de español? No ¿A qué hora empieza la clase de español? Empieza a la una de la trate ¿Cómo es tu profesora de español? Es una chica guapa ¿Qué hora es? Ocho en punto Guapa Es muy trate Pues tengo que ir a la cama ¿Cómo se tiene que ir a la cama? ¿Para dar la cama? ¿Para crear una cama? ¿Cómo se llama Pana? ¿Qué hora deaciones? ¿Quién lo que dicen? ¿Aguanta? ¿Toda? ¿Tu da? Pues me escribo por E-mail Mi email es S Hey Y Z O A Otro Dress Feral Dress Aroba Gmail Punto Cong